Hola amigos de YouTube, en este momento vamos a estar hablando sobre algo que es muy importante para las personas que tienen una huelta en su casa, si tienen un huelto casero o un huelto bien grande, del huelto que usted pueda tener, del tamaño que usted pueda tener, es muy importante la alimentación de las plantas, en el video anterior estuvimos hablando sobre el sol, la importancia que tiene el sol para que las plantas puedan estar grandes, saludables, vigorosas, pero ahora vamos a la otra parte, vamos a hablar de la alimentación una de las maneras que más yo utilizo y que más me gusta, yo utilizo también el humus de lombriz que para mi yo creo que es uno de los alimentos más buenos que nosotros podemos aportar a nuestras plantas pero otra manera que nosotros podemos hacer, de una manera totalmente orgánica y fácil y costo efectivo, no nos sale prácticamente nada, es haciendo una composta usted coge cualquier área de su casa, donde usted tenga un espacio abierto yo ahora aquí tengo un árbol de guanábana yo creo que la coloco aquí en esta área, como pueden ver, vuelta redonda de este árbol la tiro aquí, no sé si ustedes pueden apreciar bien, pero el tamaño es literalmente bajito pero aquí yo llevo tirando desechos de hojas, del césped, la grama, de la verdura que yo pico, las cáscaras las tiro aquí llevo tirando meses, meses, meses largos, wow, yo creo que voy a parar un año ya y miren el tamaño que tiene, la altura, se supone que tuviese de altura como, wow, 3 metros de toda la cáscara y todas las hojas y todos los palitos y todo esto que yo he tirado pero que pasa, esta materia orgánica que nosotros estamos tirando aquí, los microorganismos que están abajo de ella hacen la función de comerse todo eso, comerse toda la composta y se la van comiendo para descomponerla y lo que hacen es esto, esto es lo que hacen miren como se va poniendo, se va poniendo como una tierra, es como una tierra en esta área está un poquito menos, ya me enseñéensela por el otro lado ok, como pueden ver aquí, en esta área, mira como se pone, se pone literalmente como tierra es un abono, este es el abono que nosotros vamos a echarle a nuestras plantas es un poco más lenta, verdad, que cosechar humus de lombriz pero es algo que nosotros también podemos hacer, como pueden ver aquí, voy a coger con esta pala mira como se pone, esto es composta, esto tiene mucho alimento para sus plantas que es lo que necesitan, verdad, para poder estar bien, para poder sobrevivir es también bonita, este, y que de unos buenos frutos la planta se ponga muy bonita, verdad, se ponga radiante algo también que tengo que decir, que tengo que destacar es que es importante que la composta, usted periódicamente la esté meneando la parte de abajo, que es la parte que ya está descompuesta por lo menos una vez al mes, tenemos que virarla tenemos que virarla, ponerla para afuera, para la parte de arriba y esta parte que todavía no está descompuesta ponerla, la parte de abajo, para que empiece a descomponerse también y debe tener bastante humedad para que entonces los microorganismos puedan hacer su trabajo no es que esté encharcada, verdad, no es que tenga un exceso de agua pero que siempre esté húmeda para que los organismos puedan hacer su trabajo aquí yo tiro, verdad, esto es una rama de plátano, de guineo las hojas de los árboles, aquí yo tiro ramitas de los árboles cuando voy a hacer la poda cáscara de guineo, cáscara de malanga cualquier hortaliza que yo vaya a cocinar las cáscaras yo las quito y las tiro a la composta es algo muy sencillo, que no nos sale prácticamente nada y yo espero que ya en un par de meses más pues tener una buena composta preparada para mis plantas de una manera ecológica y una manera económica de usted poder darle alimentación de calidad a sus plantas nada amigos, hasta aquí el video de hoy te pido que le des un like si te gustó este video, dale like eso me va a ayudar mucho a que podamos seguir creciendo como canal pero creo que es una buena información para que las personas puedan aportar una buena alimentación a sus plantas compártelo en las redes sociales suscríbete también dale like a nuestra página de Facebook vamos a dejar el enlace abajo en la descripción también ahora tenemos Twitter y tenemos Instagram que también lo dejaremos abajo en la descripción estamos empezando con esta página ahora pero seguiremos subiendo contenido fotos, videos, información valiosa constantemente así que nada amigos y ahora hasta otro próximo video de tu canal Riqueza Natural Dios te bendiga